Hoy nuevamente habrá compromiso, esta vez para Atlético Nacional ante Independiente Santa Fe. Recordemos que estaba aplazada la primera fecha y por eso hoy se pondrán al día. Atlético Nacional quiere hacer valer el punto invisible que tiene a su favor, pero antes deberá ganarle a Independiente Santa Fe para asumir la rienda del cuadrangular A. Va a ser un partido que va a marcar el futuro tanto de ellos como nosotros en los cuadrangulares. Francisco Nájera y Fernando Uribe se recuperaron de sus lesiones, pero fueron reservados por el técnico Juan Carlos Osorio para el juego frente a Junior el domingo. Los que estarán se jugarán una final en el campín. Esos partidos se tienen que dar todos, se tienen que entregar todos, son finales y bueno, hay que ganar también en cualquier estadio y esta es una linda oportunidad contra un gran rival que tiene muy buenos jugadores. Ningún punto se puede dejar escapar más cuando todos pueden alcanzar el cupo a la final matemáticamente. Está abierto, todos tenemos opción de llegar a la final, todos están buscando lo mismo, hasta el mismo Itagüí si empieza su Martín opción, entonces eso está abierto. Para el compromiso los cardenales no podrán contar por sanción con su creativo Omar Pérez y tampoco con el ex verdolaga Daniel Torres.